Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing Bueno, como habréis notado, tengo una nueva imagen de fondo en el vídeo Y bueno, es un regalo que me ha hecho una buena amiga llamada LyraGamer Que también es youtuber, tiene un canal en Youtube Y podéis encontrar su canal, los canales recomendados dentro de mi propio canal Está ahí como canal destacado Y bueno, la verdad que muchas gracias por esta pedazo de imagen Que incluso salgo yo ahí a la derecha y todo, ¿no? La verdad que me encanta, está muy chulo, así que muchas gracias Y bueno, vamos con el vídeo de hoy Me han llegado muchos mensajes de que tengo muy mala suerte Que es verdad que tengo muy mala suerte con las galletas de la suerte Más que nada porque me salen muchos objetos repetidos Y entonces me ha dado por colocarlos, ¿no? Y bueno, como estáis viendo aquí tenemos doble bota del héroe Doble maceta Pikmin Doble casco hoja Creo que se llamaba Pero es que encima lo tenemos repetido el rojo Ni siquiera tengo el azul ni el amarillo Tengo dos rojos También tengo dos espadas maestras Que bueno, al menos este objeto está muy guapo, ¿no? Tengo dos cards Y bueno, gracias a Dios no tengo más, ¿no? Pero ya son bastantes Y la verdad que bueno, si no me hubiera tocado ninguno repetido ya tendría un puñado de objetos Pero la verdad es que tengo muy mala suerte Bueno, aquí tengo la gorra de Luigi Pero esto se puede comprar en Hermanas Manitas No es de las galletas Esto sí, el parasol de Peach Y bueno, ya que estamos os voy a enseñar Ahora que estamos en verano y hace un calor tremendo Que te derrites cuando vas a jugar, ¿no? Tengo aquí una piscinita Que vi en donde los Bartulos y la compré, ¿no? Está muy chula Incluso con televisión y la palmera que nos regalaron por este mes El objeto descargable Tenemos hasta tele Y bueno, aquí es la piscinita Que yo vengo y me baño Cuando tengo mucho calor El suelo es de la colección de los globos Y bueno, está chulo Y en el ático, por si luego decís Che, ¿por qué no has subido al ático? Bueno, os voy a subir Pero en el ático no tengo gran cosa Solo tengo una cosa como prioridad Y es... A ver qué es Una gran televisión HD Que de hecho fue la televisión que compré En uno de los primeros vídeos Uno de los primeros objetos que compré Una buena tele Que bueno, cuando estoy cansado Vengo aquí, me tumbo y me pongo a ver la televisión, ¿no? Pero bueno, ya poco a poco voy poniendo objetos en la casa Cuando me van gustando Pues los voy comprando Y bueno, ya poco a poco va evolucionando, ¿no? A ver si los objetos se me dejan de repetir Porque con tanta repetición Al final no voy a completar la colección Casi nunca, ¿no? Pero bueno, eso por hoy Vamos a ver qué objetos tenemos Ah, bueno, tenemos doble regalo Vamos a abrir Este era de un globo, me parece Ah, no, este era una carta Que nos envió nuestra madre Y nos regaló Lo que es esta pared Vamos a ponerla en el ático Que no tenemos ninguna Y a ver cómo es, ya de paso A ver cómo es esta querida pared Vamos a ver Colocar pared Yeah Bueno, no está mal, ¿no? Es simple Pero está mejor que no tener nada, ¿no? Y suelo tampoco tengo puesto Pero suelo no tengo Vamos a abrir este segundo regalo Abrir Que este es ira de globo Y es Lámpara, globos, perro Tengo ahí alguna Dios No la había puesto nunca Bueno, la vamos a dejar ahí Que por lo menos alumbra Y ala, vámonos Vamos a dejar un momento Guardado el suelo Bueno, más bien la pared Que acabamos de quitar Y eh, ábrete Ahí, perfecto Vale, a ver qué tenemos por aquí Ah, bueno, mira, luego podemos No No, porque Eso ya los tenía repetidos Vamos a dejar esto por aquí Esto sí Luego plantaremos algunas cerezas Que todavía no las he plantado Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Y bueno, vamos a vender Ya que estamos ¿Qué hace aquí un pez payaso? Pues ala, para vender Vale Y bueno, vamos a ver Qué nos cuentan hoy los vecinos A ver si Por suerte Nos dice alguno Que quiere construir una comisaría O algún otro proyecto municipal Que no estaría nada mal, ¿no? Aunque bueno Como casi todos los días Vamos a coger la pala Y a ver si hay suerte Y damos con la roca del dinero Y a ver si nos dan minerales, ¿no? No creo que le quede mucho Para despertarse a Al Tiene que estar al caer Y cuando se despierte Ya le podremos pedir Objetos de la colección de oro Vamos a ver Eh, pues sí es Pero bueno, es dinero Pero bueno, bien rico, ¿no? 16.100 vallas Que van a venir muy bien Vamos Ahí estamos Perfecto A ver cuántos huecos teníamos Un, dos, tres, cuatro Cinco, vale Dos Tres Cuatro Y cinco Ahora cogemos así Unimos todo Con esto para aquí Muy bien Y epa Y ahora tapamos los agujeros Para que quede bien Y esto va Para la saga Perfecto Pues hemos tenido suerte En la primera roca Y bueno Había visto a brócoli Por ahí arriba Así que vamos a hablarla A ver qué nos cuenta hoy Se ha metido para casa No Porque no hay humo Esto fuera Bueno, vamos a ver Ah, mira, está aquí Está casi de visita A Roelio, ¿no? Mola, mola, Chequio Hace un tiempo perfecto Para salir a tomar el aire A mi bola Dime ¿Te echo una mano con algo? Vamos a decirle Cuéntame algo ¿Qué pasa, brócoli? Me están entrando ganas De picar algo rico Pero también sano Como por ejemplo Fruta, ello Si encuentras por ahí Alguna fruta ¿Me la podrías traer Para que me la zampe, Chequio? Sin problema Claro que sí Sí Estoy impaciente De hecho tengo un limón Y me lo cotone, ¿no? Pues se la puedo dar ya Así que volvemos a vernos ¿Qué te cuentas, Sillo? Vamos a decirle ¿Lo conseguí? Jejeje Eso que veo es fruta Vamos a darle el limón A ver si le gusta el limón Toma Es poco ácido Es poco ácido, ¿eh? ¡Qué pita tan rica! ¡Niam, niam, niam, niam! Es que no me lo creo Toma Esto es muestra De mi agradecimiento A ver qué nos da Oh, una camiseta O chaqueta A ver qué es Una frutita rica Le alegra a uno la vida Y yo Perfecto Vamos a ver Cómo es la chaqueta Que nos ha dado O la camisa Top Regae Oh, lol Eh, pues no he estado tan mal, ¿no? Pero bueno Creo que voy a quedar Con la camiseta De Nintendo Por ahora, ¿no? Vamos a ver si está Roelio en casa A ver qué nos cuenta hoy ¿Está en casa? Sí está Vale Esto fuera ¡Yepa! Y vamos a ver ¿Qué nos dice hoy? El señor de las tecnologías, ¿eh? A mí es que su casa me encanta Ya lo dije en el vídeo Cuando llegó al pueblo Y es que me encanta Está muy chula Buenas, Roelio ¿Qué tal? Chequio Ya iba siendo hora De que te pasaras por mi casa Dime, ¿qué ocurre? ¿Cómo va todo? Uf Los rumores prenden Como la pólvora Y son más difíciles De controlar si cabe Al parecer La gente va diciendo Cosas de Cassandra Y de mí El caso es que dice Que somos primos lejanos Ñisqui ¿Cómo lo ves? Increíble, ¿a que sí? Bueno Cierto aire sí que nos damos Venga, va Será mejor que Cassandra Y yo hablemos De nuestros respectivos Árboles genealógicos Pues bueno Ya le hemos hecho Hasta luego Roelio El que odia el bambú Que me lo destrozó Como veis Se plantó aquí Porque quiso Y bueno Hablando de bambú Bueno, luego quitaré el bambú Que si no Tengo que quitar Como veis Hay mucho por el suelo Todas las estrellitas estas Es bambú Bambú que va creciendo Porque es Digamos que el bambú Se va extendiendo, ¿no? Y bueno Vamos a ver si Vemos más vecinos Por el pueblo De hecho, bueno Voy a vender un poco La fruta esta que me sobraba Vamos allá Ah, mira, ahí arriba Está Bombo Y vamos a ver A nuestra querida Paca ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! Hoy es el día de la suerte Al se ha despertado ¡Ay, qué tonto te pones! ¡Ah, Chequio! ¡Bienvenido! ¡Eh! No había visto tu careto Por aquí antes ¿Estás molestando a mi mujer O qué? No seas tonto, Al Ya te estás montando Una película Es nuestro nuevo alcalde Chequio ¿Ya llevas algún tiempo Viviendo en nuestro Maravilloso pueblo? ¿Me equivoco? Mi pobre Al Se pasa el día durmiendo Por eso no habías Coincidido hasta ahora Ya ves Lleva durmiendo todo el juego Es que mi pobre maravilloso Trabaja a destajo Y acaba hecho polvo Por eso necesita descansar mucho ¡Hola! ¿Hablas en serio? Me dejas de piedra No puedo creer Que no nos hayamos visto Hasta ahora Perdona por haberte acusado Sin fundamento Pero seguro que me comprendes Mi mujer es tan guapa Que tengo que estar Continuamente Ojo a vizor Para espantar A los moscones Aunque a estas alturas Ya sabes Quién soy Me presento igualmente Soy Al El marido de Paca Me encanta echarle el guante A muebles y trastos viejos Para restaurarlos Eso suena muy bien Una vez que han pasado Por mis manos Se convierten en algo Original y cautivador Mi Al Es el mejor restaurador En seres del mundo ¡Palabra! Les puedo dar una capa de pintura Cambiar la tapicería Si quieres que tus enseres Se conviertan en auténticas Piezas de museo Estás en el lugar adecuado Mi Al Lo convierte todo en obras De arte en un abrir Y cerrar de ojos ¿Cuántos alabos le caen a Al ¿No? Aquí Una verdad como un castillo Y si estás cansado De ver los mismos trastos En casa una y otra vez No los tires Tráemelos a mí Les daré tal lavado de cara Que quedarán como nuevos Pero que no te pille Firteando con mi mujer O te haré ver las estrellas Sin necesidad de usar Un telescopio Que capullo Como mola La verdad Está muy chulo Y bueno vamos Pues ya que se ha despertado Voy a aprovechar Gracias Vuelve pronto Y voy a ir a por las piezas De oro Para pedirle ya Algún objeto A ver si nos construye Más bien A ver si nos hace Ya un objeto De la colección de oro Bueno a ver Que nos cuenta Bombo ¿Qué pasa Bombo? ¿Qué tal el día? Hola chiquio Estás entrenando Chucufá Dale duro Llueva O haga sol ¿Necesitas algo Majete? Cuéntame algo Ni una nube en el cielo Es un buen día Para atender Todas mis camisetas Sudadas El Bombo Como no Siempre haciendo ejercicio Pero que siempre Vale vamos a Por el oro Tengo me parece Unas diez piezas Ya De oro De todo lo que he ido Recogiendo Así que nos llegué Creo que por cada tres Era un objeto Si no me equivoco Así que vamos a coger Solo tres Uno Dos y tres Y vamos a ver Que nos hace ¿No? A ver Buenas paca Traigo lorito Para tu marido Aunque ha sonado De oído Aquí a Casandra Que le ha gustado Un objeto Vamos a decirle Que lo compre Tengo muchas dudas Con este jarrón rojo ¿Debería comprarlo? Chequio Sí, sí Claro que sí Cómpralo ¿Seguro? No No habrás tramado Esto con el vendedor ¿Verdad? Es una broma Tranquilo Estoy de acuerdo contigo En que es una buena oferta Cascabel Paca Quiero comprar este artículo ¿Me cobras Cascabel? Ala pues se lo lleva Casandra Pues un objeto menos Aunque bueno Ya que está despierto Al Pues como que no tengo Que estar aquí andando A que los vecinos Compren objetos o no ¿No? En verdad Buenas Al ¿Qué tal? ¿Qué pasa Chequio? ¿Puedo hacer algo por ti? Pillastre Sí Tengo un encargo Anda ¿Me has traído algo para restaurar? Venga No me tengas en asco Así enséñamelo de una vez Pero bueno Bartulos Así no se ven todos los días ¿Me dejas Que le eche un vistazo más de cerca? Vamos a darle Ah no ¿Se lo podemos marcar uno o qué? Confirmar oro Pero bueno ¿De dónde has sacado este oro? No miras a decir que lo has desenterrado tú ¿Verdad? Me quito el sombrero Pilluelo Hagamos un trato Tráeme unos tres Como este Y por diez mil Vaya es de nada De nada Dice Te fabricaré un mueble Tan dorado Que brillará más Que el mismísimo sol Trato hecho Pues no perdamos el tiempo Y saca ese oro No sea que te arrepientas Pues toma para ti Y las diez mil vallas Que ya nos las ha cobrado Vale Déjalo en las Potentosas patas De un experto restaurador ¿Que cuánto tiempo me llevará? Pues unos treinta minutos Así que mientras tanto Vente a dar la brasa a alguien Y déjame currar tranquilo ¿Solo media hora? Ah pero ya nos ha recogido Los tres oros Si ya se los ha llevado los tres El tío es listo eh Pues a ver que nos hace con esto Aunque bueno No nos va a dar tiempo A verlo en este vídeo Pero bueno Lo veremos en el siguiente ¿No? Y ahora lo que vamos a hacer Hoy es el día de suerte Se ha despertado Al Así que hoy Si que si Tiene que Que caer la máscara de Majora Vamos a comprar Las dos galletas de hoy Pero antes voy a un poco Voy a pagar la hipoteca ¿No? Para seguir actualizando Ampliando más bien La casa un poquito más Que la verdad Que falta espacio Me falta espacio Y objetos en verdad Pero todavía es pequeñita Y quiero hacerla todavía más grande Bueno tan pequeñita no es ¿No? Bueno ya que estamos Voy a ver si está abierto Oh está abierto Que suerte Hoy es el día de la suerte eh A ver se despierta El club está abierto Pues vamos a prender Otra emotiguasa Dándole una fruta Aquí a doctorcito Lo siento Pero no he abierto ¿Querrías algo? De hecho le vamos a dar La cesta que tengo Traigo algo para picar ¿En serio? Estoy más feliz que un regaliz ¿Y qué has traído? Pues vamos a darle Venga esto Anda Tres melocotones Confirmar A ver si nos da algo mejor Porque siempre le doy Una sola manzana ¿Eh? Si es una barbaridad No sabía que me apreciaras tanto Desde luego Tú en tu línea Todo lo haces a lo grande Pues no voy a quejar Estaría feo decir que no Así que me guardo esto Para más tarde ¿No se lo come? ¿Qué ilusión me ha hecho Tu detallito? Desde luego Te mereces una recompensa A la misma altura Es lo menos que puedo hacer Por agradecértelo Veamos Ya sé ¿Qué tal si te cuento Una emotiguasa? Seguro que te arranca una sonrisa Aron se hará su querido Show ¿No? Que hace siempre Con su chiste malo Porque son malos Como siempre digo Pero en verdad De gracia ¿No? Vamos a ver que dice Gracias Muchas gracias Soy el doctorcito Para servirte Mi chiste de la sorpresa Te curará todos los males El otro día Iba paseando por mi barrio Y vi a un chavalín Quería llamar a la puerta De una de las casas Pero el pobre No alcanzaba El timbre Y claro Se quedó con las ganas Por eso le hice el favor De llamar en su lugar Ding dong De repente El chico echó a correr La típica broma del timbre Vaya Pero se me olvidó correr también Que malo tío Pero mola eh Pero mola El doctorcito Está hecho un máquina ¿Qué tal te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? A que mi sorpresa Te ha dejado aquí abierto Ya estás tardando En añadir la emoción Correspondiente En el libro que te di Utiliza el libro de emociones Sí, lo de siempre Vamos a ver Cómo es sorpresa A ver Vamos a hacer Esta emotiguasa Sorpresa ¡Uh! ¿Nos imita? A ver, vamos a ver Imítanos Míranos Doctorcito Igual no nos imita No, pero no te sientes Anda, podemos hacer también La emotiguasa sentados No, no No le da por imitarnos Pero bueno Ya tenemos tres Poco a poco Vamos teniendo más No está mal Y ahora vamos a ir un momentito A pagar la deuda de la casa No me acuerdo cuánto era Creo que ya eran los cuatrocientos y pico mil Por lo menos Vamos a ver Bienvenido ¿Qué operación deseas realizar? Vamos a retirar vallas 500 mil Vale, perfecto Ahora vamos a ver Pues quiero Ah no, vale Tenemos que ir a hablar con él Para que nos diga el precio Vamos allá Pues tenemos que hablar con Tom Nock Que de hecho La última vez ya le dijimos que la ampliara A ver A ver que nos cuenta el querido mapache Buenas Tom Nock Adelante 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 Ah, bienvenido Chequio Que alegría verte La ampliación está terminada ¿Sí? Chequio amigo mío Tienes una casa fantástica Sí, sí Bueno Es hora de hablar de números Sí, sí Los costes de la reforma Son de cuatrocientos veintiocho mil Madre mía Te vamos a hacer de rico Pero rico, rico No, no No me pagues aquí Hazlo Vale, sí Desde el vallero O sea, sé Desde aquí Al banco Pues nada Vamos a pagarlo Y a decirle Que siga ampliando Al Tom Nock Todo lo que sea sacarnos Las vallas Le gusta, ¿no? Le atrae Bienvenido ¿Qué operación deseas realizar? Pagar deuda Cuatrocientos veintiocho mil Aquí tienes No tienes deudas pendientes Gracias por tu visita ¡Yepa! ¡Qué maravilla! Ya he terminado de pagar el préstamo ¡Perfecto! Ya se va haciendo la casa más grande Hasta que tengamos una mansión Que entonces sí que va a estar guapo Vamos a entrar aquí Y a decirle ¡Ey! Que quiero seguir ampliando Vamos a decirle Que amplíe Hombre, que sí lo he pagado Siempre lo pago Casi al instante Vale, vamos a hablarle Y a decirle Ampliar Sí, sí ¿Qué puedo hacer para mejorar tu hogar? ¡Ampliar! Debo decirte, Chequio Que necesitas más espacio en casa O quizá otra habitación Lo que tú prefieras, claro Así que, a ver ¿Otra habitación o más espacio? Vamos a decirle ¿Otra habitación? Sí En la planta baja Izquierda, derecha O atrás O sea, sería el fondo, ¿no? Pues sí Que me la haga la habitación Al fondo, sí Planta baja, atrás Eso es Sí El préstamo 348.000 A construir Excelente Nos pondremos a ellos inmediatamente O sea, sí Ya mañana Nos dejará pagarlo A partir de mañana Cuando esté terminada Cuando esté terminada la ampliación Y bueno Ahora llegó El momento de la verdad A ver si realmente Tenemos más suerte todavía Porque hoy tiene que ser el día Se ha despertado al Hemos aprendido la emotiguasa Del doctorcito Y venga Hoy va a caer la Máscara de Majora Tiene que ser hoy Vamos a ver si cae Por favor Tiene que salirme ya Que no me salgan más objetos repetidos Que no van a caber Buenas, Nendo Aquí estoy un día más Anda, hay un futbolín ahí arriba Dame, dame Dame la galletita Sí Perfecto Y esta de aquí al lado También la quiero Estaría bien que te dejo Dejar elegir Comprar las dos a la vez, ¿no? Así no tienes que ir una a una Se venden por dos monedas Otra vez me quedo a cero Y epa Pero bueno Vamos allá Bueno También si me sale el casco de Samus Me conformo, ¿eh? Uno de las dos Pero por favor Si me sale la máscara de Majora Ya sería Comer Y es el número 9 Así que a ver, a ver Hay un mensaje dentro A ver qué dice Los gorros son muy bonitos Pero los cascos son más seguros Número 10 Cascos, cascos, cascos Puede que sea el de Samus, ¿eh? No lo sé Ojalá Vamos a ver Pero como sea el de Samus Es el día Perfecto, ¿eh? Vamos a ver La segunda galleta ¿Qué número es? Comer Ñam, 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 ñam Y... Tiren Hay un mensaje dentro A ver qué dice Con un buen mostacho Se pasa menos frío en invierno Número 45 Un buen mostacho Un bigote, ¿no? Un bigote A ver de quién es el bigote Igual es de Wario Vamos a entrar en los papelitos Guay, como sea el casco de Samus Ya tendremos el traje completo, ¿eh? Ojalá, ojalá sea Por favor A ver, un papel de la fortuna De hecho, se lo voy a entrar El primero Para ver si es ese Vamos a ver Predición número 10 ¡Yepa! Aquí tienes Venga, Nendo Dime qué es El casco climático ¡Oh! ¡Felicidades! El premio del número... ¡Casco de Samus! ¡Eso es! ¡Por fin! El traje completo Esto sí que mola Hoy es el día perfecto, ¿eh? Hoy es el día Perfecto ¡Madre mía! Ahora nos vamos a poner El traje entero Para ver cómo mola ¡Wow! Trae para acá Trae... ¡Madre mía! Este sí que está genial Vamos a ver el otro Si está premiado Venga, venga, Nendo Que quiero ir a probarme El querido traje Vale, te vamos a entregar aquí Número 45 A ver, a ver El número 45 ¡Oh! ¡Felicidades! Bigote de Mario Vale, no de Wario De Mario No está tan mal También está bien Por lo menos hoy Dos objetos que no tenía Y encima el casco Que es uno de los Que estaba buscando, ¿eh? Con más ganas Vale, vamos a probarnos ¡Uf! Vamos a probarnos Todo el traje Y a ver qué guapo está Y ya con esto Acabamos el vídeo Y bueno, ya con el bigote Y también tenemos la gorra Y tengo la camiseta de Mario Hasta los pantalones de Mario También tenemos En verdad Nos podríamos vestir de Mario Perfectamente Ya que tenemos el bigote De hecho, a ver cómo le queda El bigote A ver cómo es Que yo todavía no lo he visto En parte A ver Bigote de Mario Bigote de Mario Equipar Eh, pues sí, es clavado El bigote de Mario Está perfecto Pero me lo voy a quitar No, objeto no Complemento Eso es Y ahora pues Vamos a la taquilla A por nuestra querida ropa Vamos aquí Vamos aquí Lo tenía por aquí Me parece A ver Chaqueta climática Y me faltan los pantalones Climáticos No Eh, aquí no hay pantalones A ver aquí Pantalón no Pantalón climático Y los zapatos Las botas climáticas Ya las tengo puestas Que son las naranjas esas Y bueno Llegó el momento De equiparnos Y convertirnos en En algo superior ¿No? Así que vamos allá Equipar Turún Equipar Turún Y la cabeza El casco de Samus Dios Que guapo que está Dios mío Como mola Que guapo Tío Pero como puede molar tanto En serio Que guapo está Me gusta Me gusta Yepa Y todo el derrape Yepa Pues bueno chicos Hoy ha sido un día Perfecto Hemos tenido suerte En todo Ojalá todos los días Fueran así Y bueno Voy a dejar este vídeo Por aquí Nos vemos en el vídeo De mañana Eh, mira Las emotiwasas Que ya tenemos Oh Oh Y bueno chicos Algo que tengo que comentaros Antes de dejar el vídeo Por ahí Es que a lo largo De esta semana Me mudo Me mudaré A una nueva casa Donde tendré Mejor internet Bastante mejor internet Lo que quiere decir Que puede que haya días Que suba incluso Más de un vídeo No habrá día En el que falte vídeo De Animal Crossing Eso ya lo dejo dicho ¿Vale? Todos los días Vais a tener mínimo Un vídeo De Animal Crossing Cuando me mude Que ahora hay algunos días Que no lo he podido subir Más que nada Porque mi conexión en internet Aquí donde ahora mismo Estoy viviendo Es muy mala Y para subir un vídeo diario Es casi imposible A lo mejor Un vídeo de 10 minutos O 20 Se tira a mi ordenador Para subirlo 10 horas Es una burrada Y bueno Cuando me mudé A lo largo de esta semana Aparte de poder hacer Como digo Vídeo diario Asegurado Incluso habrá días Que tengáis varios vídeos De Animal Crossing También poder hacer Lo que son streaming O para quien no sepa Lo que significa streaming Pues son vídeos en directo Donde aprovecharé Para jugar con suscriptores Visitar pueblos De todos vosotros Y hacer muchas más cosas Con vosotros ¿No? Cosa que estará genial No sé cómo será Pero seguramente haga Uno o dos streamings Cada semana De una hora Hora y pico O dos horas Eso ya se irá viendo ¿No? Según Según me hayamos viendo Y como digo Será para aprovechar El poder jugar Con todos vosotros Así que bueno Ahora sí Vamos a dejar el vídeo Por aquí 26 minutos de vídeo Para que luego digáis Que no os traigo vídeos Larguitos Que ya sé que os encantan A mí me encanta hacerlos La verdad Me encanta grabar Así que nada Vamos a dejar este vídeo Por aquí Como digo Nos vemos en el vídeo De mañana Y bueno chicos Yo como siempre Chequio Me despido Un fuerte abrazo Para todos Y hasta el próximo vídeo